El que vaya a los suyos Porque venimos a país Se notan las que ya tienen Se notan las que ya tienen ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, nena, vamos, nena, nena ¡Vamos, nena, nena, nena! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, ahora esclean, venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, que no queda nada! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Kerma! ¡Vamos, Kerma! Muy bien Inés, muy bien Inés. Vamos Lola, vamos Lola, vamos Lola, vamos Lola, vamos Lola, venga Cristi, despacito. Venga bonita, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, venga, despacito, te dele mucho. ¡Venga, despacito, terica! ¡Venga de Patio! ¡Venga, despacito! Leave me alone Inés...